Ya perdí la cuenta, te sigo esperando Con la puerta abierta, tú no estás entrando Y sigo despierta, solo imaginando No nos dimos cuenta, nos fuimos apagando Aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí, ya hay otra que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Y solo quiero llamarte, estar siempre al lado tuyo A veces quiero buscarte, pero me gana el orgullo Y aunque hoy estés muy lejos, te voy a tener el espejo Queríamos ir hasta viejo, pero es mejor si me alejo Y no sé con quién estará, quién más besará Pero aquí te espero, te espero No sé con quién estará, quién más besará Pero aquí te espero